La Agencia Espacial Europea informó sobre el lanzamiento de la primera nave espacial que explorará un sistema binario de asteroides, de los cuales uno de ellos será el más pequeño jamás visitado. La misión de la ESA, que llevará por nombre ERA, analizará al par de asteroides conocidos como Didymos, el más pequeño conocido como Didymoon, de 160 metros de ancho. Tiene un tamaño comparable a la pirámide de Giza en Egipto. La Agencia Espacial indicó que en 2022, la nave espacial DART de la NASA impactará a Didymoon en un intento de cambiar su órbita alrededor de su gemelo más grande para probar la viabilidad de la desviación del asteroide. Este hecho será el pionero de la defensa planetaria. Después de la colisión programada en 2026, ERA estudiará los asteroides Didymos para recopilar información como la masa de ambos, propiedades de superficie y la forma del cráter de DART. ERA está en estudio y será presentada para su aprobación en la reunión del Consejo Space 19, más de la ESA, de los ministros europeos de espacio cuyo lanzamiento está previsto en 2023. Notimex.